Ah, ya está. ¿Lo tienen entonces? Mucha suerte, den vuelta. A ver, a ver. Bueno, Miguel pone... D. Jorge Capitanich. Gabriela pone C. Juan Manzur. Te pregunto, Pablo Sirbel. ¿Hay alguna correcta? Déjame que te diga que los cuatro han sido jefes de gabinete. Están vigentes ellos. Pero entre las opciones de Gabriel y Miguel, ¿hay alguna correcta por sí o por no? Hay una que está correcta. Hay una que está correcta entonces. ¡Ay, ay, ay! Miguel. Ah, no, la energía que tenés, Miguel. De verdad que es tremendo. Es onda expansiva. Gabriela, si la correcta es la tuya, empatan y llega la última. La última pregunta para definir. Ahora, si la correcta es de Miguel, ya tiene el millón de pesos. Te pregunto, Pablo Sirbel, quien fue dos veces jefe de gabinete en dos presidencias. ¿Fue Juan Manzur de Gabriela o Jorge Capitanich de Miguel? La respuesta correcta es en Eduardo Dualde y en Cristina Kirchner, Jorge Capitanich. ¡Señoras, señores! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Miguel! ¡Felicitaciones! ¡El folclorista! ¡Qué bien! ¡Miguel se acaba de ganar un millón de pesos! ¡Excelente! ¡El premio mayor, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Fuera, que me mierda! ¡Verdad para mí! Gracias Bravo Miguel Tiene entonces Su millón de pesos Miguel Que querías olvidar Lo que te había pasado Me imagino que se te vino encima Las malas Las malas se te vinieron encima Y ahora Todas Es un volver a empezar Y no me van a ganar No me van a ganar Señoras, señores El ganador del millón de pesos El folclorista Muy bien Mirá Miguel Lo que tenías guardado ahí La sensibilidad Por eso Estuvo todo el programa Y me voy a quedar aquí Conmocionado Gracias Señoras, señores Gracias a vos Muchísimas gracias a vos Lo aplauden Todos los participantes Gabriela Excelente La vice directora Se saluda Con Francesca Con Carolina Este rotero De los ocho escalones Del millón Bien, bien Bien, bien Fuerte, bien fuerte El aplauso También para Carmen Barbieri En el jurado Muchísimas gracias Carmen Muchísimas gracias Martín Lieberman Nicole Neumann Muchísimas gracias Santiago Dorrego Y Pablo Sirven Y Pablo Sirven Muchísimas gracias El periodista El gran periodista Con nosotros Mirá, se quedó allá En el ocho se quedó Se quedó en el octavo No, te voy a preguntar allá Acá empecé Bueno ¿Dónde arrancó? Está perfecto Te pregunto acá Donde arrancaste ¿Alguna vez en tu vida Ganaste algo? Nada más que alguna cosa En algún sorteo En algún sorteo ¿Qué te ganaste en una fiesta? Un secador de pelo Bueno, un secador de pelo Escuchá Me venía bastante bien Y sí, para vos está bárbaro Oíme ¿Y alguna vez participaste En un programa de televisión? No, no, no ¿Preguntas y respuestas? No, no, no No, no Y... No das más No das más, ¿no? No lo va a creer nadie ¿Eh? Hasta que no lo vean Lo están creyendo Sí, ahora lo cree todo el mundo Sí, ahora lo están creyendo Pero hoy están pechiscándose todos Están viendo a Miguel Al bailarín Al docente Folclorista ¿Vos sabés qué? Claro, mañana es martes a la noche Sí Y ya sabés Lo que pasa todas las noches en el 13 Está el premio mayor del millón de pesos Sí Bueno, el que gana tiene la pos Puede volver si no vuelve Esto no se lo quita a nadie Puede volver por otro millón ¿Vos mañana? Vuelvo Perfecto, entonces Muy bien Excelente